Escucha, yo soy la niña que te difamó. ¿Qué? Yo soy la culpable de todo. Yo soy la razón. Yo soy Vildan. Yo soy Vildan. Yo soy Vildan. Yo soy Vildan. No. No. ¿Quién soy yo en realidad? ¿De quién es el sueño que tomé prestado? ¿Quién fue quien se enamoró de ti? Me rompiste el corazón. Mi corazón ya no te puede seguir amando. Necesito una pared para azotar mi cabeza en ella. Te olvidaré. Ya despierta, Dahan. Deja de soñar. Es momento de despertar. Ella fue solo una mentira. Una mentira. Solo eso fue. No. 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 No, no, no. No, no. ¿Crees que te voy a lastimar? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Era pequeña. Una niña. Tenía miedo. Sé que eso no aliviará el dolor que te he causado. Te robé la vida. Pero estoy dispuesta a darte la mía. Si eso es lo que pueda sanar tu dolor. Selvi, ¿por qué me sacaste de ahí? Hubiera preferido morir en la cárcel que haberte conocido de esta forma. Pensaba que era lo correcto. Nahan, sufrí tanto. Me sentí tan culpable por todo lo que hice. Te quité once años de tu vida. Te quité tus sueños, tus ideas, tu futuro. Quería enmendar mi error. Era lo menos que podía hacer. ¿De verdad? Ahora dime. ¿Ya te sientes mejor? Pero valió la pena. La valió. Te juro que sí, bravo. Selvi, hiciste un gran trabajo. Los once años que pasé adentro no fueron en vano. Dahan soy sur. Dahan soy sur. No fue en vano tu sufrimiento. Ya que alguien más se benefició de tu estadía. Dime. Ese es un gran logro, ¿verdad? Dahan. No estoy molesto, Selvi. No puedo estarlo. No estoy enfadado. Eras joven. Una niña. Querías sobrevivir. Esas son razones muy válidas. Pero no entiendo. Sabías quién era el asesino. Y decidiste ocultar eso. ¿Por qué? Mataron a mi padre. ¿Por qué? ¿A quién proteges? ¿Por qué? 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 confío clavos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.